Así es, Francis, gracias por el paso. Y luego de la realización de la onceava cumbre del ALBA, el pasado fin de semana en la ciudad de Caracas, con motivo de las festividades del 4 de febrero, se está realizando ahora en el Palacio de Miraflores una reunión muy importante, y que precisamente congrega a los viceministros del área económica y de finanzas de los países de la Alianza Bolivariana. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el interior del despacho presidencial? Vamos a verlo en las siguientes imágenes, en las cuales ustedes podrán apreciar el momento en el cual Diego Borja, coordinador económico del ALBA, así como también Philbert Aron, de la Embajada de Dominica en Venezuela, Aurelio Molineda, de Cuba, así como también Iván Acosta, de Nicaragua, y Jerome Thompson, asesor económico del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, junto al señor Lauri Logar, de Antigua y Barbuda, y gerente de operaciones de PDB Caribe, se reúnen con el presidente Hugo Chávez en este momento en el Palacio de Miraflores. ¿Cuál es el tema de discusión? Sin duda alguna, el avanzar en la consolidación de un nuevo espacio llamado ECOALBA, que tiene por objeto avanzar en el área económica en los países de la Alianza Bolivariana y darle un mayor peso económico a esta nueva organización, sobre todo en lo que va a ser la posibilidad de que esto se convierta en el tercer espacio económico de la región latinoamericana. En estos momentos se están analizando lo que son precisamente los proyectos de cooperación, como el sistema de compensación económica, conocido como el Sucre, el cual, junto a la creación de ECOALBA, anunciada a la pasada cumbre de la ciudad de Caracas, vendrá a fortalecer, sin duda alguna, lo que es el intercambio comercial y económico entre los países de la Alianza Bolivariana. Manténgase en sintonía de nosotros, que le estaremos informando desde el Palacio de Miraflores todas las incidencias de esta importante reunión. Mientras tanto, volvemos contigo, Frank.